Bienvenidos a un nuevo episodio de Insights, una serie donde platicamos sobre temas de ciencia, salud y bienestar. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Erick López Maya, quien es director general y fundador del Instituto Mexicano de Mindfulness, dedicado a la impartición de intervenciones e investigación basados en atención plena, así como a la formación de profesionales. Él es director de la formación de instructores en MBSR, que es Mindfulness Based Stress Reduction, de habla hispana en asociación con el Mindfulness Center de la Escuela de Salud Pública en la Brown University. Obtuvo su doctorado en Psicología y Salud por la UNAM y realizó su investigación postdoctoral en el Cousins Center for Psychoneuroimmunology en UCLA. Está certificado en reducción de estrés basado en Mindfulness por el Center for Mindfulness del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts bajo la dirección del Dr. John Kabat-Zinn. Es egresado del entrenamiento clínico en medicina mente-cuerpo impartido por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y es instructor de Mindfulness en el Mindful Awareness Research Center de la UCLA. Además es responsable de la implementación de los programas de mindfulness en español en el Mindful Awareness Research Center de la Universidad de California en Los Ángeles. Así que, Erick, pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Mauricio. Gracias por invitarme. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Excelente. Muchas gracias. Oye, Erick, pues creo que eres el primer invitado que tenemos en el tema de Mindfulness ya de manera específica. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos empiezas platicando? Pues, ¿qué es Mindfulness? Que es muy sonado en la actualidad, pero a lo mejor no todo el mundo tiene una noción muy clara de lo que es este concepto. Sí, claro. Y creo que le das al clavo con la pregunta. Creo que a veces con algo que es tan popular tenemos primero que iniciar por el paso número uno, que es definirlo, ¿no? Definir qué es. Y justamente porque Mindfulness se ha vuelto tan popular en muchísimas áreas del quehacer social, digamos, vale la pena delimitar a qué nos referimos con Mindfulness. Yo creo que la mayoría de la gente cuando piensa en la palabra Mindfulness lo asocia con la práctica de Mindfulness, que es una serie de prácticas, muchas relacionadas con la meditación, aunque no todas las prácticas de Mindfulness son meditación, que tienen como objetivo desarrollar y recuperar, pues, una capacidad natural y nata que tenemos todas las personas de tener nuestra atención en el momento presente. Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. O sea, Mindfulness es una habilidad atencional, aunque también es una habilidad emocional, etcétera. Pero en términos sencillos es una forma de poner atención al momento presente. Entonces, eso es la práctica de Mindfulness, ¿no? Y el concepto también va ahí. Aunque también Mindfulness puede entenderse, por ejemplo, como un rasgo de la personalidad, ¿no? O sea, una característica más o menos estable de la persona que es susceptible a cambiar. Entonces, hay gente que es Mindful y hay gente que no es Mindful. Así como hay gente que es enojona, hay gente que es tímida, hay gente que es triste. O sea, hay una cierta inclinación de personalidad, ¿no? Y también puede entenderse como un estado, ¿no? Como algo transitorio. Es decir, cuando la gente medita, por ejemplo, pues entra en un estado de Mindfulness, en un estado de atención. Y cuando las condiciones que generaron ese estado de Mindfulness desaparecen, pues entonces también ese estado desaparecerá. Entonces, un poco lo que te quiero decir es que Mindfulness no nada más es esta imagen, yo diría, romantizada y simplificada de vivir en el momento presente, ¿no? Sino que tiene muchísimas vetas, muchísimas aristas. Y, por supuesto, una de las más importantes es que hay, pues, una buena cantidad de respaldos científicos sobre los efectos que tiene esta práctica sobre muchísimas variables, ¿no? Ok. Entonces, pensándolo como concepto, nos referimos a, pues, más bien a la característica de una persona, ¿no? Ya sea pensándolo en personalidad o en habilidad o incluso un estado, pero más bien como una característica que hay que diferenciar de la práctica como tal. Claro. Yo, yo por lo menos parto de esa base, ¿no? Que Mindfulness lo puedes entender como una capacidad que tenemos las personas de tener nuestra atención en el momento presente y que puede ejercitarse a través de la práctica, ¿no? Entonces, una, una vez que la gente practica como con cualquier otra habilidad, pues va desarrollando, va creciendo el nivel de Mindfulness, por ponerlo de alguna manera. Y esta, este rasgo de Mindfulness puede incrementarse o el estado de Mindfulness puede incrementarse y desde esa perspectiva, pues, tener impactos en la salud, en la productividad, en n cantidad de variables, ¿no? Pero es cierto, o sea, no solamente es una práctica, sino que también es un concepto. Y esto lo digo con un ejemplo muy rápido, porque hay gente que tiene el rasgo de Mindfulness alto por naturaleza, medido por escalas validadas de Mindfulness, ¿no? Y que nunca ha meditado en su vida. Y hay gente que ha meditado por mucho tiempo y que no tiene el rasgo de Mindfulness alto, o sea, no siempre correlacionan. Esa sería una manera de decirlo. Claro. Y entonces, tomando en cuenta lo que nos acabas de decir, yo creo que algo que, que vale mucho la pena resaltar es que, bueno, pues, si es una capacidad, una habilidad, por lo tanto, puede ser entrenada. Y entonces, eso sería como el fin de las intervenciones de Mindfulness, ¿no? Claro. Si, si quisiéramos generalizar el conjunto completo de intervenciones, yo te diría que ese, ese es fortalecer y desarrollar esta capacidad, entrenarla. Habrá, habrá quien nos diga también que Mindfulness ciertamente es una capacidad susceptible de ser entrenada, pero también es un recurso innato que ya tenemos. Entonces, el entrenamiento implica no tanto algo así como hacer pesas e ir al gimnasio para que te crezcan los músculos, sino más bien descubrir que los músculos ya los tienes dentro de ti. Haga, haga sentido la metáfora, ¿no? Pero todo es entrenamiento, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Y a lo mejor también lograr como esta capacidad de que en diferentes contextos puedas aplicar esta capacidad, ¿no? No solo que la tengas, sino que además puedas de manera activa. Sí. Y fíjate que esto creo que es muy importante lo que mencionas, porque dentro de esta imaginería social que a veces tenemos con respecto al Mindfulness o a la meditación, pensamos que la gente que se sienta a meditar o que practica un ejercicio de Mindfulness, pues simplemente se ensimisma, ¿no? O sea, me voy a aislar, me voy a voltear a ver para adentro, a ver qué pasa, y luego mi vida transcurre de manera normal. La idea justamente de la práctica es poder, es decir, que las habilidades que se desarrollan en la práctica se puedan trasladar hacia la vida cotidiana, ¿no? O sea, de nada sirve que una persona se sienta a meditar media hora diaria, por poner un ejemplo, si esto no le sirve para manejar su estrés o para regular sus emociones o lo que sea, ¿no? Entonces lo que se busca, desde mi punto de vista, pues es eso, ¿no? Que tenga una aplicabilidad específica a la vida cotidiana dependiendo de las circunstancias y de los objetivos que tenga la persona, ¿no? Claro. En cuanto a, hemos estado utilizando como el término Mindfulness en inglés y la verdad es que a mí siempre me ha costado trabajo, o más bien creo que no hay como que una traducción tan adecuada. Yo sé que se ha traducido como atención plena, conciencia plena, pero es que realmente es como difícil encontrar en español algo que le haga como justicia al concepto como tal, ¿no? Sí, a mí también me cuesta trabajo, es el único, porque justamente las dos traducciones que más se utilizan son las que acabas de mencionar en ese orden. Yo creo que después de Mindfulness se utiliza atención plena y conciencia plena, ¿no? Y justamente creo que estos dos términos en español no reflejan totalmente el significado de la palabra en inglés, que a su vez viene o está tomada de palabras o de una palabra en específico que es sati, que viene de idiomas antiguos en la India, en la época del Buda, pues tal cual. Entonces, esta palabra sati tiene muchas connotaciones también, ¿no? Y tiene ciertamente esta connotación de estar presente con, o sea, estar atento, atenta hacia algo o con algo, y también tiene esta connotación de recordar, ¿no? Que igual ese es un tema diferente, pero sati tiene esta acepción, digamos, de recordarnos de algo. Hay algo que recordar en esta práctica. Y hay quienes dicen que, bueno, lo que tenemos que hacer al practicar también es recordar esta manera de estar presente, ¿no? Esa es una manera distinta de entenderlo. Pero en términos generales, ciertamente es atención, ¿no? Ok, perfecto. Oye, ¿cómo es que esto surge y ha cobrado tanta relevancia en las últimas décadas, ya como en el ámbito tanto científico como sus aplicaciones, no solo clínicas, sino a todo el campo de la salud? Sí. Bueno, a un nivel muy general, yo te diría que esto ha cobrado popularidad, primero por la enorme necesidad que existe en nuestra sociedad de respuestas, no vamos a ponerlo así de una manera muy sencilla, ¿no? Respuestas a nuestro propio sufrimiento emocional, etcétera, ¿no? Y claro, en términos epidemiológicos, la incidencia de trastornos psiquiátricos cada vez va creciendo más, etcétera. O sea, hay un argumento muy sólido que creo que explica por qué se vuelve popular. Claro, o sea, necesitamos esto, pues necesitamos todas las personas, y lo digo en primera persona también, ¿no? Y hace varias décadas, a finales de la década de los 70s, en el siglo pasado ya, el doctor John Kabat-Zinn, que trabajaba en la Escuela de Medicina del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, creó un programa, creó un programa de manejo del estrés, cuya intención original, utilizando sus palabras, era atender a la gente cuyas necesidades no habían podido ser atendidas por el sistema médico tradicional. Ejemplo, pacientes con dolor crónico, ¿no? Que a lo mejor tienen una condición en la espalda, alguna enfermedad, etcétera, en donde la medicina tradicional, basada a lo mejor en analgésicos, fisioterapia, etcétera, no les daba una respuesta. Entonces ahí entraba el mindfulness, ¿no? O pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, para la cual no hay una cura, pero hay un estrés asociado a esa enfermedad, ¿no? Que esto es muy común, ¿no? El dolor crónico, insisto, creo que es el ejemplo por excelencia. O sea, tenemos por un lado la sensación física de dolor, y por el otro lado la reacción emocional que se tiene con respecto al dolor, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó este programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Y fue donde empezaron las primeras investigaciones. Y con el paso del tiempo, pues el cuerpo de investigación fue creciendo. Yo te diría que el principal crecimiento del cuerpo de investigación ha sido probablemente en los últimos 10 o 15 años. A pesar de que una de las primeras investigaciones que se hizo justamente con pacientes con dolor crónico fue en 1982. O sea, ya tiene casi 40 años que se hizo la primera investigación. Pero poco a poco fue ganando terreno, pues, en popularidad y también en financiamiento, etcétera. Todo lo que necesitan las investigaciones. Y así fue creciendo, ¿no? Entonces, creo que, por lo menos como yo lo veo, una de las razones por las cuales se ha vuelto popular, además de la necesidad que tiene la gente, es justamente por el sustento científico que tiene. Es decir, es una práctica que tiene muchos de los mejores elementos que debe haber en una intervención susceptible a ser investigada, que es que está protocolizada, que hay programas de formación bien delimitados, que hay científicos serios haciendo investigación, que hay revisión por pares. O sea, tiene esto que muchas intervenciones a veces no lo tienen, por lo menos en el campo de la psicología, que es donde yo me muevo. Sí, 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 totalmente. Y que además no está el conocimiento como que limitado a la evidencia clínica nada más, sino que mucho de la investigación se ha encaminado a tratar como de dilucidar los mecanismos mediante los cuales se logran estas mejoras. Y para mí el hecho de que una intervención en psicología al menos tenga como que esos dos niveles de explicación, pues, la fortalece todavía más. Sí, y no es tan... O sea, existen otras intervenciones en psicología que tienen estos dos niveles de los que hablas, pero no todos la tienen. O sea, no es fácil de encontrar, pues. Entonces, ciertamente creo que eso abona a la seriedad y a la fortaleza metodológica del mindfulness. Y sí es cierto, o sea, no toda la investigación ha sido de corte clínico. Es decir, se inició y todavía se sigue haciendo investigación de corte clínico, pero hay investigación neurocientífica, investigación más para dilucidar los mecanismos de acción. Y justamente en este tema de los mecanismos de acción, pues, hay muchas propuestas, ¿no? Pero hay un modelo que más o menos se reconoce que es bien conocido, en donde se habla de que mindfulness tiene mecanismos de acción que otras prácticas tienen, pero las tienen de manera individual. Es decir, por ejemplo, se habla de que uno de los mecanismos de acción del mindfulness es la exposición. La exposición se conoce desde los años 40, 50, no es nada nuevo, pues, la terapia de exposición, ¿no? Y que a lo mejor ha caído un tanto en desuso, pero no ha perdido validez desde mi punto de vista. Entonces, tienes eso, ¿no? Por otro lado, tienes a lo mejor el cambio cognitivo, ¿no? Es decir, la gente que practica mindfulness, en virtud de cambiar la relación funcional que tiene con sus cogniciones, puede transformarlas, o sea, no es sustituir una cognición por otra, sino cambiar la relación que se tiene con ellas. Entonces, ahí tienes otro mecanismo, ¿no? Pero que no lo tiene la terapia de exposición por sí misma, o el cambio cognitivo por sí mismo no tiene exposición, ¿no? Hay un elemento también, por ejemplo, de relajación fisiológica, ¿no? Que no lo tienen otras intervenciones. Entonces, un poco el argumento es ese, ¿no? Que a veces es difícil encontrarse una práctica que conjunte todos estos elementos y que tenga, además, un respaldo científico, ¿no? Entonces, creo que esa es una ventaja del mindfulness en términos también de lo que se conoce como enfoque transdiagnóstico, ¿no? O sea, tú puedes tener una intervención en donde puedas servirle a distintos tipos de diagnósticos. Con el programa de John Kabat-Zinn, por ejemplo, pues creo que esa es una intervención transdiagnóstica por excelencia, porque puede entrar una persona con trastorno de ansiedad, puede entrar una persona con síntomas depresivos, etc., y puede beneficiarse, ¿no? Aunque también pueden hacerse grupos para poblaciones específicas. Entonces, esta diversidad de mecanismos de acción ayuda y abona al enfoque transdiagnóstico de la práctica. Claro. Una cosa que, bueno, yo estando en el Instituto de Neurobiología, que se suele hacer investigación mucho más básica, en general, no es que todas las líneas de investigación sean completamente básicas, de repente como que asocian el mindfulness un poquito a cuestiones espirituales, religiosas. Sobre todo porque, pues, sí tiene una base importante, como tú nos dijiste, en prácticas, este, pues, entre budistas y a lo mejor otras cuantas, pero realmente al día de hoy ya está como que muy protocolarizado, como muy estandarizado, como tú nos dices, desde un punto de vista secular, ¿no? Claro. Como que un poquito de eso, porque a lo mejor hay muchas personas que con cierta aversión o cierto rechazo a cuestiones espirituales, pues no se permitirían como que... Explorar. O explorar esta parte, ¿no? No, claro. O sea, creo que uno de los aciertos de estos programas de mindfulness, por ejemplo, el MBCR de John Kabat-Zinn, es justamente eso, ¿no? Es secularizar. Secular quiere decir no religioso, básicamente. Entonces, porque yo creo que, como tú bien dices, muchas personas, no solamente dentro de la comunidad científica, sino dentro de muchas otras áreas, tendrían una reacción alérgica, ¿no? Si tú les presentas un programa de corte religioso. Entonces, la idea justamente es, número uno, destilar los mecanismos de acción, el ingrediente básico, el mindfulness, para poder aplicarlo a las personas, ¿no? Entonces, eso ayuda, pues lo hace más accesible. Además, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, en general las sociedades en Latinoamérica son conservadoras, entonces estamos muy pegados al catolicismo, etcétera. Y cualquier cosa que no entre dentro de esos cánones puede ser tomado con resistencia. O sea, no pasa, a mí no me ha pasado tanto, pero sí sé que sucede, ¿no? Entonces, bueno, hay una secularización, no con la intención de no reconocer sus orígenes, porque creo que eso es importante, ciertamente, sino con la intención de hacerlo más accesible. Esa es la clave desde mi punto de vista. Entonces, algo en lo que yo me fijo mucho, y muchos de mis colegas también, es justamente en cómo poder, por un lado, mantener el rigor de las intervenciones, mantener la integridad de las intervenciones. Número dos, hacerlas accesibles, como te acabo de decir. Y número tres, reconocer sus orígenes. Es como estar malabareando tres pelotas al mismo tiempo, ¿no? A veces no está tan sencillo. Pero esa es la intención, sobre todo desde mi punto de vista, si queremos que el mindfulness siga creciendo dentro del territorio de lo creíble, dentro del territorio de lo comprobable, de intervenciones serias. Y, por ejemplo, si tú lo piensas desde una perspectiva de salud pública, pues creo que es muy difícil que una intervención que no tenga respaldo científico pueda impactar a un número mayor de personas, ¿no? O sea, si una persona llega con el director de un centro de salud y le dice, mira, tengo un programa de meditación espiritual, ¿te gustaría? Porque le va a ayudar a tus pacientes. A lo mejor lo primero que va a preguntar el director es, ¿qué te parece si me dices la evidencia que tiene ese programa, ¿no? O de qué se trata, ¿no? O por qué espiritual. Mientras que si partimos de la base de la medicina basada en evidencia, etc., las probabilidades de éxito, pensemoslo así, son mucho mayores. Y además, si pensamos en el tema de los mecanismos de acción, también las intervenciones basadas en mindfulness son costo efectivas, justamente por esta variedad de mecanismos de acción que a veces es difícil encontrar en una sola intervención. Entonces, la secularización creo que es necesaria, aunque siempre va a haber gente que, sobre todo quienes están más pegados hacia el aspecto tradicional de mindfulness, que brinquen, ¿no? Y digan, no, es que esto no es el mindfulness en realidad. Pero lo que es cierto es que creo que las intervenciones tienen que ir evolucionando también para atender las necesidades de la población, finalmente. Y depende también de la plataforma en la que cada quien se pare al enseñar, ¿no? La plataforma en la que nosotros nos paramos, pues es esta de la que estamos hablando justamente. Claro. Y si estamos hablando de que se busca, que tenga, pues poder proveer de esta evidencia científica, pues también necesariamente se tiene que ir acomodando a hallazgos en todas las áreas de, pues en las que actúa o en todas las áreas que buscan explicar este tema de la salud desde diferentes puntos de vista, ¿no? Claro, y se tiene que ajustar también a las limitaciones que pueda tener la práctica. Porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero una de las virtudes desde mi punto de vista del método científico es que nos permite tener claridad también de cuáles son los límites que tiene una intervención en este caso, ¿no? Porque si no aplicamos un método científico, las prácticas sirven para lo que yo quiero que sirvan, ¿me explicó? Claro. Sabemos que los testimonios de la gente o las ideas que yo tenga con respecto a la intervención no son evidencia suficiente. Estamos sujetos a fallar en nuestras percepciones. Esa es una de las razones por las cuales existe el método científico, ¿no? A tener un método consensuado para poder dilucidar, ¿no? Con más claridad lo que sucede con un fenómeno, en este caso con las prácticas de mindfulness. Entonces, claro, desde mi punto de vista acomodar las prácticas de mindfulness a esta metodología nos ayuda a todos porque nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Y si nuestra intención es beneficiar a los demás y promover la salud, etcétera, pues qué mejor que ponerlo en esa canasta, ¿no? Porque además también se ha documentado hablando de estos límites que en ciertos casos la práctica de mindfulness puede no ser la mejor intervención, ¿no? Digo, esto es obvio, a lo mejor si lo vemos desde una perspectiva científica, pero para la gente que no tiene esta perspectiva y escucha mindfulness y escucha esta hipérbole que existe, pues puede crear imágenes equivocadas, ¿no? Es casi como que el mindfulness sirve para todo, ¿no? Es la panacea y eso no es cierto. Tenemos que ser realistas, más bien, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es algo muy común que sucede en intervenciones que han mostrado buena efectividad en ciertos trampos. De repente se vuelve como esta o se puede volver como esta panacea, ¿no? Y yo a lo mejor entiendo que no todas las personas pues tienen una formación académica como o científica, pero creo que por eso este tipo de espacios son importantes como para tratar de dar un poquito de dirección porque claro que ha mostrado ser efectiva, claro que es buena en algunos casos, en combinación, en otros casos, a lo mejor este como primera intervención, no lo sé, pero pues siempre tener claras las limitaciones es fundamental porque si no se volvería como este, es que, como este aceite de víbora, ¿no? Que le llaman o... Snake oil, como le dicen en inglés, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sí se convierte en... Yo lo pensaría como en un pretexto para que la gente que quiere encontrar una solución rápida, no efectiva y para que gente que no tiene preparación encuentre un mercado, ¿no? Entonces es como... Sí, sí... Y yo creo, Mauricio, que mucho de esto ya está sucediendo, por eso es importante... Platicábamos antes de empezar a grabar eso, ¿no? Brevemente, de cómo... de cómo es importante dejar clara una voz que es la que creo que tú y yo defendemos en ese sentido, que es la perspectiva científica, que a lo mejor no es la única, pero es... Para muchas cosas es lo mejor que tenemos. O sea, si no fuera por esta perspectiva científica, no podríamos estar vacunados contra el COVID. Se han salvado vidas. No nos olvidemos, pues, que seguramente muchos de nosotros estamos vivos gracias a esa perspectiva, ¿no? Entonces, con el mindfulness tiende a suceder eso, ¿no? Y con muchos otros fenómenos. Digo, no vamos a empezar a hablar de todo lo que sucede en el mundo científico, pero sí es importante entender, pues, que lo que queremos, número uno, es beneficiar a la gente y para beneficiar a la gente creo que hay formas habilidosas y formas no habilidosas de beneficiarla. Y a veces creemos que cuando estamos ayudando a la gente la estamos ayudando, pero en realidad lo que está sucediendo es algo diferente. O sea, puede haber un efecto placebo, puede ser que en realidad tu intervención esté funcionando por cosas diferentes a las que tú asumías, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante ir sabiendo eso, por eso es importante ir destilando, haciendo más investigación, etcétera, Por lo menos mi perspectiva es esa, ¿no? Además de generar conocimiento que tiene valor, es ayudar a la gente tal cual. Claro, ¿no? Y me encanta cómo lo pusiste porque a lo mejor a veces es muy fácil tachar de cientificista a alguien, pero a mí sí me gusta ser muy claro en que, bueno, pues es que no estamos hablando de desarrollo de tecnología para el espacio, ¿no? Estamos hablando de la salud de las personas. Sí, sí, no, y incluso así imagínate que en la tecnología del espacio si no hubiera método científico y mandaran a Jeff Bezos y al de Virgin, pues se hubiera explotado el avión o algo, o sea, hay principios, tienes que saber de física, tienes que saber de muchas cosas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, no, 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 tú vienes estamos hablando de gente, no estamos hablando de a lo mejor de investigación de materiales o espacial o lo que sea, ¿no? Claro. Oye, Eric, hasta ahora algo que quiero retomar de cómo hemos estado charlando es que te has referido a prácticas basadas en mindfulness o intervenciones basadas en mindfulness en plural. Esto significa que hay como muchos programas que utilizan estos principios, entonces, ¿no? Sí, hay mucho. Justamente en esta popularización y diversificación, vamos a llamarla del mindfulness, pues se han creado muchas intervenciones, ¿no? Y podríamos hablar por horas, pues de todas las intervenciones que hay. Lo que yo te diría y también a quien vea este programa es que muchas o la mayoría de las intervenciones basadas en evidencia más reconocidas de mindfulness parten del programa MBCR, del programa de John Kabat-Zinn, de hecho, el MBCR sigue siendo referente, nosotros en el instituto formamos instructores en MBCR, hemos hecho investigación, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como el, ¿cómo le llamaremos? La materia prima de muchos de los programas, ¿no? Que han surgido, ¿no? Del MBCR que quiere decir Reducción de Estrés Basado en Mindfulness que ya hablamos un poquito hace ratito, se derivó, por ejemplo, otro programa que es muy importante también que es el MBCT que es la terapia cognitiva basada en Mindfulness, que también cuenta con muchísima evidencia clínica también, básicamente sobre el tema de cómo evitar recaídas en pacientes con depresión mayor, que bueno, como mucha gente seguramente sabe, la tasa de recurrencia en depresión mayor, o sea, cuando la gente recae en depresión mayor, es altísima, es decir, cuando una persona tiene un episodio de depresión mayor, creo que tiene más o menos entre 70 y 80% de probabilidades de tener un segundo episodio, si ya tuvieron un segundo episodio, es casi 100% probable que vayan a tener un tercer episodio, entonces, de ahí la necesidad pues de crear un programa que prevenga estas recaídas, ¿no? Entonces, el MBCT es una adaptación del MBCR justamente enfocado hacia el tema de la depresión, pero es muy similar en cuanto a su formato, sus protocolos, etcétera, etcétera, y de ahí se han derivado muchos otros programas que están basados justamente en evidencia, ¿no? Pero muchos de ellos siguen este protocolo en donde hay básicamente tres elementos en la intervención, un elemento es el elemento de práctica, esto es lo que hablábamos al principio, que es la base, uno de los elementos esenciales, número dos, un elemento didáctico, porque estas clases, estas intervenciones tienen que tener un tema didáctico en términos de entender de qué se trata el mindfulness, cuáles son sus aplicaciones, sin que sea una clase de escuela ni una intervención finalmente, ¿no? Y por último también hay un elemento pues de interacción grupal, sabemos dentro de estos, a veces se les conoce en investigación como factores no específicos, ¿no? Que es una manera rimbombante de decir no sabemos lo que pasó, ¿no? Esos son los factores no específicos. Exacto, hay algo que está actuando ahí, ¿no? Pero no sabemos bien qué es, pero se ha identificado en psicología, se sabe muy bien que la interacción grupal, es estar dentro de un grupo, aunque no hagas mindfulness, de todas maneras te va a servir. Por eso, hablando de lo que hablábamos hace un ratito, es importante tener controles, tú necesitas tener, al hacer investigación, necesitas tener un control donde haya también esa interacción grupal y entonces, si ves una diferencia, quiere decir que la diferencia no se debió a la interacción grupal, puesto que ambos grupos están bajo esa misma condición. Tenían este efecto, claro. Exactamente, Entonces, esos tres elementos son los que hay en las intervenciones basadas en mindfulness en general. Si quisiéramos hablar así como de los elementos principales, ¿no? Claro, ok. Y ya hablando de este programa, voy a referirme como en específico al MDSR, pues, que es el que se trabaja, el que más se ha trabajado y además el que trabajan aquí en el Instituto Mexicano de Mindfulness, si nos pudieras compartir a lo mejor un resumencito de a nivel neurocientífico, inmunológico, ¿qué se ha encontrado? Porque, y aquí voy a pensar que todo el mundo tiene los mismos intereses que yo, pero a mí como es la rama que más me llama. No, claro. Mira, te decía que los primeros estudios que se hicieron hace 40 años más o menos, tenían que ver más con el efecto que tuvo, que tenía el programa sobre indicadores clínicos, ¿no? El dolor crónico, calidad de vida, ansiedad, etcétera, ¿no? Y conforme, digamos, la popularidad y los dineros, porque en investigación se requiere dinero para hacer investigación, fueron creciendo el financiamiento, se fueron explorando otras áreas, ¿no? El tema de las neurociencias, pues, es un tema que yo creo que para el público en general es como muy taquillero, ¿no? Como esta fascinación por ver cómo cambia el cerebro, ¿no? Cuando hacemos algo que no es lo único que sucede, pero es taquillero, ¿no? Entonces, parte de lo que se ha encontrado es que hay regiones específicas que cambian tanto su estructura como su función después de la participación en un programa de MBCR, ¿no? Estas son áreas que en general están asociadas, no es difícil de entender, con la capacidad de poner atención, con la regulación emocional, la conciencia corporal, el sentido del yo, etcétera, Son áreas que cambian en la gente que toma el programa versus las personas que no toman el programa, ¿no? Es un grupo control. Y lo que se ha visto es que estos efectos tienden a mantenerse en estudios de seguimiento, ¿no? Normalmente a tres meses, seis meses, a veces un poquito más de tiempo, lo cual habla de que, pues, hay una neuroplasticidad asociada con la práctica de mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo que es importante saber aquí también, y esto creo que te va a hacer mucho sentido a ti, es que esta investigación todavía está en pañales. O sea, cuando uno habla del mindfulness y que es popular, etcétera, pues, también hay que reconocer que es popular, pero no es, en términos de investigación, pero no es tan popular como otro tipo de intervenciones. Si tú te metes a, por ejemplo, a las bases de datos y buscas la palabra clave mindfulness, te van a salir, no sé, cinco mil artículos, ¿no? Pero si buscas en esa misma base de datos, qué sé yo, ejercicio y riesgo cardiovascular, no te van a salir cinco mil, te van a salir treinta mil, ¿no? O cien mil, o no sé cuántos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo del conocimiento necesita crecer mucho más, en términos de cantidad, pero también en términos de calidad de investigación. Porque, por ejemplo, para hacer estos estudios en un resonador, tú lo sabes muy bien, es carísimo, no es nada barato tener tiempo en el resonador. Y, por lo tanto, los tamaños de muestras son pequeños, o sea, se estudia con poquita gente. Entonces, ¿cuál es el problema de estudiar a poquita gente? Y no me quiero poner muy técnico porque creo que no es la intención, es que no tienes suficiente poder estadístico, ¿no? Y si no tienes suficiente poder estadístico, tus resultados tienden a no ser tan confiables, o sea, hay más ruido. O si tienes poquitas personas que no cambien y otras que sí cambien, tus resultados van a sesgarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Todo esto lo digo como para no crear una hiper excitación, ¿no? Bueno, medita y te va a cambiar el cerebro en dos minutos. Ciertamente te va a servir, o sea, hay evidencia, pero de ahí a asegurar a rajatabla que toda persona que practique en un MBCR le va a cambiar el cerebro, creo que sería irresponsable de nuestra parte mencionarlo, ¿no? Pues bueno, por el lado de las neurociencias hay mucho de eso, hay muchos estudios del MBCR, las muestras son pequeñas, también se han propuesto mecanismos de acción desde el punto de vista neurocientífico, de la práctica de mindfulness, y bueno, también lo que a veces la gente no sabe es que la misma investigación se basa en modas, a veces hay modas, ¿no? A la gente le da por investigar ciertas cosas y entonces se corre la voz y todo el mundo quiere investigar lo mismo. El tema del sistema inmune es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, en parte también porque, hablando de dineros, pues porque se ha vuelto más barato hacer este tipo de investigación, los reactivos antes eran muy caros, se han hecho más baratos, entonces es más fácil hacer investigación, ¿no? Y lo que se ha visto es que hay una relación muy estrecha entre qué tanto practica mindfulness la gente, qué tanto medita la gente, cuál es su nivel de mindfulness, vamos a pensarlo así, y el funcionamiento de ciertos aspectos del sistema inmune, en particular la inflamación, es decir, mientras más altos sean los niveles de mindfulness, la inflamación tiende a decrementar y esto está mediado, por lo menos así se ha estudiado, está mediado por una reducción del estrés, o sea, si tú bajas, para ponerlo en términos muy sencillos, si tu estrés disminuye, tus defensas tienden a subir, ¿no? y en específico con el tema de la inflamación, digamos, y aquí no estamos hablando de que se hinche una parte del cuerpo, sino estamos hablando de inflamación sistémica, ¿no? Entonces, cuando hay mayor inflamación, lo voy a decir de otra forma, la inflamación es algo necesario, te sirve para que tu sistema inmune detecte algo que no está bien, que lo pueda combatir, etcétera, es bueno inflamarse, no es malo inflamarse, el problema con la inflamación, igual que con el estrés, es cuando se vuelve crónico, o sea, nuestro cuerpo no está diseñado, no está hecho para poder contrarrestar la inflamación crónica y entonces lo que termina sucediendo es que con el paso del tiempo la reacción de inflamación se atrofia y entonces cuando te debes de inflamar, ya no te inflamas, entonces justamente lo que busca la práctica de mindfulness es esto, esto es la investigación que hicimos en UCLA, ¿no? Poder buscar el efecto que tiene la práctica sobre marcadores biológicos de inflamación, o sea, hay proteínas etcétera que te marcan o que te dicen qué tanta inflamación hay en el cuerpo, ¿no? Que se extraen del plasma de la sangre, lo que se sabe es eso, que hay una relación como te comentaba ahorita entre la cantidad de inflamación y la cantidad de práctica. Ok. Un par de ejemplos rápidos. ¿Qué indicadores utilizan interleucinas? Sí, en el caso de UCLA nosotros usamos interleuquina 6 y L6, que es bien conocido porque además se asocia con n cantidad de cosas la interleucina 6 con depresión también, etcétera, ¿no? Usamos también otro que se llama TNF, factor de necrosis tumoral, y bueno, hay muchos más, o sea, de hecho, hay decenas de marcadores biológicos de inflamación, y hay unos que son pro-inflamatorios, o sea, cuando hay inflamación aumentan y otros son anti-inflamatorios que tienen un efecto opuesto, ¿no? Entonces, sí, eso fue lo que utilizamos, ¿no? Curiosamente, lo que encontramos en ese estudio y que no es un mal hallazgo desde mi punto de vista, es que no hubo cambios antes y después, a pesar de que hubo disminución en otros marcadores de depresión, de estrés, etcétera, ¿no? Y parte de la razón que atribuimos a estos resultados es que los marcadores no disminuyeron porque, como hicimos esta investigación en UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, la hicimos justo en la época de exámenes finales y muchos de nuestros sujetos eran estudiantes, ¿no? Entonces, hubo un ruido ahí que se metió, ¿no? En donde, pues a pesar de que hubieran meditado mucho y practicado, pues la inflamación se mantuvo igual, ¿no? Pero hay muchos otros estudios que han documentado justamente esta reducción, es bien conocido. No, y si eso se sigue manteniendo, me parece muy importante porque, como dices, la inflamación sistémica es como el nuevo asesino silencioso, ¿no? Sí, no, se habla en todas las, es justamente una moda, ¿no? Digo, moda no quiere decir que no sea cierto, no lo estoy diciendo en un sentido negativo, es cierto, pues, claro, es el nuevo asesino y se habla de la relación que existe, por ejemplo, entre inflamación y depresión, ¿no? Hay quienes proponen, aunque creo que todavía falta hacer más investigación, que hay casos de depresión que están determinados única y exclusivamente por inflamación sistémica, es decir, no es que, no es que te haya ido mal en el trabajo, que hayas perdido una relación, que también son razones, ¿no? o motivos endócrinos, etcétera, sino que nada más la inflamación provoca depresión, ¿no? Entonces son, tienen un peso importante, ¿no? Interesante. Hablando del, ya, ya como del, del otro lado, como para empezar a cerrar, me gustaría que nos platicaras cuáles son, pues, las malas prácticas más comunes o de qué hay que cuidarse, las personas que nos vean, si, si quieren ir con algún especialista, es como de qué hay que cuidarse. Qué, qué bueno que haces esa pregunta, qué bueno que haces esa pregunta, porque creo que no se hace con la frecuencia suficiente. Yo creo que, si tuviera que resumirlo en una o dos cosas, la primera que te diría es, buscar gente que esté entrenada, que esté acreditada, por instituciones que tengan, pues, un renombre, ¿no? Y cuya gente que trabaje ahí, pues, también tenga una preparación, que tenga experiencia, Porque ahora, pues, empiezan a salir institutos, centros, etcétera, como, este, como no sé qué, ¿no? Como pasto después de la lluvia, o sea, sale, sale por todos lados, ¿no? Entonces, creo que, creo que hay que fijarse mucho en eso. Se vale, y esto aplica para cuando vamos al doctor, al psicólogo, lo que sea, preguntar, ¿no? Oye, ¿a ti quién te entrenó, ¿no? ¿De qué se trata esta intervención? Más que, más que simplemente creer como en estas promesas que a veces suceden, ¿no? Y que justamente vienen de esta mala comprensión de la investigación, ¿no? Ven a mi curso de Mindfulness y te va a cambiar el cerebro en dos semanas, y no sé qué. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que la práctica tiene una cierta efectividad, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Como buscar que las personas estén bien preparadas, huirle un poco a estas promesas de resultados rápidos y sin esfuerzo, porque yo creo, por lo menos en mi experiencia y en mi formación, que como cualquier otra habilidad, ¿no? Hablábamos de habilidades hace rato, necesitas exponerte a este entrenamiento por un tiempo para ganar una habilidad. Entonces, desde mi punto de vista, no existe el práctica Mindfulness en un minuto y tu vida cambiará para siempre. O sea, sí, sí tiene que haber un esfuerzo. Vivimos en una cultura en donde queremos justamente resultados rápidos, like rápido, todo rápido, y creo que parte de lo que nos enseña la práctica de Mindfulness es que también hay cosas que requieren tiempo. Claro. La práctica de Mindfulness nos ayuda a manejar el estrés, entre otras cosas, en virtud justamente de darnos cuenta de lo rápido que corre nuestra mente. Entonces vamos corriendo, 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 y eso tiene un efecto sobre nuestro estrés. Cuando aprendemos a parar, cuando aprendemos a ver las cosas desde otra perspectiva, es cuando podemos empezar a incrementar nuestro bienestar, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender bien eso. La práctica de Mindfulness sirve, pero hay una manera específica para que sirva, ¿no? Entonces, sí, sí, yo diría eso, ¿no? Fijarte en la preparación que tiene, que tiene con quien vayas a meterte, ¿no? Tal cual. Claro. Sí, porque es por su misma naturaleza y por la misma, por el mismo auge que ha tenido, yo me he encontrado con que es súper común como un asociado a a pseudoterapias. Sí. Y eso, yo creo que ahí es donde pudiera llegar a ser algo peligroso, ¿no? Claro. Y como pasa en general en la psicología, Tú hablabas hace rato de que falta una regulación, ¿no? Cualquier persona en México, creo que en otros países de Latinoamérica es exactamente igual, pues cualquier persona puede poner un consultorio, ¿no? Y nadie le va a decir nada. Puede llamar, autodenominarse terapeuta y nadie le va a decir nada. Entonces, claro, hay un tema de legislación, ciertamente, hay un tema de legislación que nosotros nos toca hacer algo como psicólogos, pero sobre todo le toca más a la gente que hace leyes, ¿no? Pero creo que también hay otro tema de educación y ese me parece que es el sentido de tu pregunta. O sea, ¿cómo podemos nosotros estar educados y saber distinguir, ¿no? Entonces, en el terreno de las, de las pseudoterapias, claro, hay mucho de eso, ¿no? Como mindfulness y cristales de cuarzo, ¿no? Mindfulness y sanación de no sé qué. Digo, no, no, yo no soy quien para desmentir ni nada, pero lo que sabemos es que no hay evidencia, ¿no? Claro. Que no haya evidencia no quiere decir que no sirva o que no, o que, digamos, este, si se hace un estudio eventualmente pueda tener un efecto, pero lo que sabemos al día de hoy es que no tenemos evidencia. O que sirva por lo que dicen que sirve, que eso también. Eso es súper importante, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre el tema de la homeopatía, ¿no? O sea, la homeopatía le sirve a la gente, pero no le sirve porque haya compuestos infinitesimales en el agua, ¿no? Como proponen los creadores de la homeopatía, sino que sirve por efecto placebo. Esto está bien documentado, eso se sabe desde hace muchos años, ¿no? Y hay metanálisis, o sea, está súper bien documentado. Entonces, claro, entender que sirve bajo ciertas condiciones y para ciertas cosas. Claro. Erick, en cuanto al Instituto Mexicano de Mindfulness, como para cerrar, ¿qué se puede topar la gente ahí? Me gustaría que nos hablas como tanto para profesionistas que les interese profundizar en el tema, pero también para personas que no están en el campo de la salud, pero que tal vez quisieran, pues, aproximarse a este tipo de entrenamientos. ¿Qué recursos nos brinda el Instituto? Seguro, Mauricio. Mira, nosotros tenemos básicamente tres áreas donde operamos, ¿no? Una es el área de, digamos, público en general, la gente que está interesada en aprender mindfulness, ¿no? Para su propio bienestar, su propia salud, a lo mejor alguna empresa que quiera implementarlo con sus empleados, una escuela, qué sé yo, operamos en ese sentido, ¿no? Otra área es el área de investigación, ¿no? Estamos metidos eventualmente en procesos de investigación, y la otra es el área de formación de profesionales, ¿no? Nosotros estamos en asociación, en convenio de colaboración con la Universidad de Brown y otros centros, para ofrecer la formación de instructores en MBCR. También tenemos un diplomado de formación profesional en mindfulness, que está acreditado ante uno de los principales cuerpos colegiados de mindfulness en el mundo, que es la INTA, la International Mindfulness Teachers Association, y tenemos una formación también para mindfulness en la educación, para la gente que quiera enseñarle mindfulness a niños y adolescentes. Entonces tenemos esas tres áreas, ¿no? Que son nuestras grandes áreas de acción, ¿no? Eso es lo que le ofrecemos a la gente. Y bueno, lo que queremos justamente hasta donde se pueda, y por eso te agradezco mucho esta plática, pues es poder, como decía hace rato, plantar nuestra bandera y decir, bueno, esto es lo que funciona de mindfulness, ¿no? Y sabemos mucho y también hay mucho que ignoramos. Y eso es una excelente noticia. Ignorar no es malo, ignorar es bueno. Ignorar quiere decir que hay, o sea, un motivador potentísimo para las personas es no saber, ¿no? Pues quieres saber. Eso a mí me parece más emocionante que asumir que lo sabemos todo, ¿no? Entonces, creo que siempre hablando de estas pseudoterapias que mencionabas, etcétera, tenemos que ser abiertos, pero también tenemos que utilizar un criterio, ¿no? Carl Sagan decía eso, ¿no? El astrofísico estadounidense decía, tenemos que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se nos caiga el cerebro, ¿no? Entonces hay que, hay que, hay un límite, ¿no? También para eso. Entonces, eso es lo que, lo que pretendemos hacer, Igual la gente que nos quiera visitar es www.mindfulness.org.mx, y bueno, están nuestras redes sociales, etcétera, Sí, si te parece bien, los dejo aquí en la descripción del video, para que ya cualquiera que le interese, ya vaya y esté en cualquiera de estas tres áreas que se pueda poner en contacto con ustedes. Gracias, Mauricio, te agradezco mucho, gracias. Perfecto. Pues, Eric, muchísimas gracias por esta, por esta charla, espero que, que a las personas les dé la curiosidad suficiente, pues, para ir a investigar más, para ir a conocer más, e igual que hasta te lleguen ahí al área de investigación del instituto, si les llama la atención algún tema. Seguro, gracias, Mauricio, te agradezco mucho y, y reconozco el esfuerzo que estás haciendo en estos programas, muy buena labor, te felicito. Muchas gracias, Eric, pues, que tengas excelente vida. Bye.